Existe una mitología griega que dice que muchos años atrás, los humanos tenían cuatro pies, cuatro manos y una cabeza con dos caras. Los dioses comenzaron a sentirse amenazados por ellos porque eran fuertes, rápidos e inteligentes. Y los dioses como venganza les separaron el alma en dos. Y así siendo un solo cuerpo con la mitad de una arma eran más débiles. Desde entonces cada ser humano anda buscando la mitad de su alma perdida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último, quisiera dedicarte un pequeño poema. Mi cuerpo dejará de amarte porque moriré cuando mi corazón deje de palpitar, pero mi alma te amará eternamente y jamás podrá olvidar. Es un honor y un placer declararlo marido y mujer. Pueden sellar sus votos con un beso. Lo que te espera más tarde, estáisody en miりado. Lo que te espera más. ¡Gracias por ver el próximo rato! Eu te pedié ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!